Con el objetivo de que los vecinos de Calle Larga no queden fuera de los beneficios que entrega el Estado, la Municipalidad de Calle Larga ha inscrito a los vecinos y vecinas de la comuna para la obtención de la nueva ficha social. Aún así, no han sido muchos los que se han acercado a las dependencias del municipio, ni a las visitas en terreno que han efectuado los asistentes sociales en distintos puntos. Es por eso que el municipio, a través de la jefa del Departamento de Desarrollo Comunitario, Dina González, llamó a los vecinos y vecinas de Calle Larga a acercarse al municipio para obtener una nueva ficha social. Quiero hacer un llamado a todas las personas de Calle Larga, y así también a las de otras comunas, para que se acerquen a sus municipios, porque lamentablemente el proceso de actualización definitivamente ya termina el 31 de marzo. Eso quiere decir que el 31 de marzo, todas las personas que no han actualizado su ficha, van a dejar de tener ficha de protección social. Sus puntajes van a estancarse y ya no van a poder tener sus certificados. Por tanto, hay un número importante de personas que podrían dejar de percibir sus beneficios, los beneficios que están obteniendo gracias a este instrumento que hoy día existe. Por su parte, la profesional explicó la importancia que tiene inscribirse lo antes posible, ya que, pasando la fecha de término, es muy difícil lograr el acceso a una nueva temporada de inscripción. Desde el 1 de enero, cualquier persona que quiera realizarse ficha de protección social puede hacerlo, porque como te decía recién, en un principio se realizó por intermedio de una carta. Hoy, ya todas las personas que tienen ficha de protección social y quieren hacer su cambio, porque como te decía, se va a producir este estancamiento del puntaje, por tanto, cualquier persona que quiera realizar la ficha puede acercarse al municipio, traer principalmente su boleta de luz y agua para que inicie el proceso inmediatamente, porque consiste en el llenado de algunos documentos, y es vital traer esos dos documentos para que inicien el proceso inmediatamente y no tengan que volver a sus casas y volver a venir al municipio. Todos quienes tengan actualmente una ficha de protección social, como también quienes quieran contar con un nuevo registro, pueden acercarse hasta las oficinas del Departamento Social, de martes a viernes, de 8.30 a 13.30 horas, y de martes a jueves, de 15.30 a 17 horas. Para realizar este trámite, es necesario traer una boleta de luz y agua.